Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a esta hora nos encontramos un momento para reflexionar la palabra que nos ayude a nosotros a vivir mejor nuestra vida, ¿no? Más tranquilo, más sereno, esa palabra de Dios que nos da el sentido a la vida. Y estamos ya a las puertas de la Semana Santa. ¿Se acuerdan que el 22 de febrero hemos comenzado con el miércoles de ceniza la cuaresma? Estos 40 días que concluyen ahora el sábado, pasado mañana, concluye este tiempo cuaresmal y comienza la Semana Santa con el domingo próximo, domingo 2 de abril, el domingo de Ramos, como le llamamos nosotros. Llegamos a la semana más grande y más importante, la semana que para el cristiano debe ser el centro de la vida nuestra, el centro de nuestra fe. En esa Semana Santa que comienza el domingo de Ramos y concluye el domingo siguiente, 9 de abril, con la Pascua de Resurrección. Durante esa semana encontramos todo y el Señor nos da todo lo que necesitamos para la vida, para la salvación, para la eternidad. Lo que necesitamos para vivir mejor nuestra vida cristiana, la fortaleza. Por eso es bueno que todos los creyentes, todos los cristianos, todos nos dispongamos esta semana a partir del domingo 2 de abril para celebrar lo que le llamamos la Semana Santa, la semana más grande, la semana mayor, la semana más importante. Entonces vemos, comenzamos con el domingo de Ramos, el próximo domingo, y hay signos, el signo, por eso se le llama de Ramos, porque vamos con el ramito de olivo o algo parecido de laurel o una palma, etc. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en el Evangelio nos dice que cuando Jesús entró esa semana a Jerusalén, la gente, los niños y todo el mundo salían, mujeres y hombres, a aclamarlo a Jesús como el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, y con el ramo en la mano lo aclamaban a Jesús, diciendo, bendito, oh sana, bendito el que viene en nombre del Señor. La iglesia toma ese signo como una manifestación pública de nuestra fe. Bendice los ramos de olivo o de laurel o de otro árbol bueno, lindo, o una palma. ¿Para qué sirve eso? Para ponerlo en mi casa, para ponerlo detrás de un crucifijo, para ponerlo en un lugar que yo lo pueda ver. ¿Y qué significa eso? Eso significa que yo aclamé a Jesús como Hijo de Dios. Es un acto de fe. Creo verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios y por eso lo aclamé. Y cada vez que salga de mi casa y lo mire, mire ese ramito que tengo ahí en la puerta y ese ramito que tengo detrás del crucifijo de una imagen, me voy a acordar que yo lo aclamé como verdadero Dios, que Jesús es el Señor, es el Mesías. Entonces, tengo que vivir de acuerdo a eso. Señor, voy a salir a la calle. Señor, voy a estar en mi casa con mi familia. Quiero vivir lo que manifesté. Quiero vivir que realmente vivo porque tú me has dado la vida en la Pascua. Y después seguimos, el lunes santo, el martes santo, escuchamos la palabra, lo que sucedieron esos días. Viene el miércoles santo, donde en San Pablo no va a haber misa el miércoles santo, porque es la misa crismal. Se llama misa crismal porque en la catedral de San Nicolás se bendicen los óleos, los aceites consagrados, para que la unción de los enfermos, el aceite que uno da cuando va a haber un enfermo, el aceite de los catecúmenos, que se llama para los que se van a bautizar, los niños o adultos que se van a bautizar, y el santo crisma, que viene de la palabra Cristo, ese crisma consagrado, que es un aceite de oliva perfumado. Se usan para los bautismos, la confirmación, el orden sagrado, etc. Eso lo hace el obispo en la catedral. Lo hace el miércoles santo. Por eso se llama la misa crismal, la misa del santo crisma, y donde cada parroquia después llevamos a nuestros lugares los tres óleos para presentarlo a la comunidad. El jueves santo, ¿qué celebramos el jueves? Ahí comienza el trigo más importante, el núcleo de la Semana Santa. El día jueves celebramos la misa de la cena del Señor. La misa de la cena del Señor. O lo que conocemos como la última cena. O lo que podríamos decir la primera misa que celebró Jesús. ¿Qué celebramos el jueves santo? Este jueves santo, 6 de abril. ¿Qué celebramos el próximo jueves? Celebramos que Jesús se reunió en la mesa con sus discípulos, lo que dice el Evangelio, que ustedes pueden ir a los últimos capítulos del Evangelio Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y van a encontrar el relato de la última cena y de la pasión. Y es bueno que lo leamos en estos días. Entonces, el jueves santo, Jesús con sus discípulos sentado a la mesa, dice el Evangelio, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Lo mismo hizo con el vino, con el cáliz, la copa. Dios puso vino y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Hagan esto en conmemoración mía. Es lo que los sacerdotes, cuando celebramos la misa, decimos esas palabras de consagración. Por eso, tres cosas celebramos el jueves santo. La celebración de la Eucaristía. Jesús tomó el pan, el vino y dijo, tomen y coman, es lo que hacemos en la misa. Ahora, celebramos el sacerdocio, el sacerdocio ministerial, porque Jesús le dijo a sus discípulos, hagan esto en memoria mía. Hagan esto, le dijo, le dio la orden de hacerlo. Y celebramos otra cosa, en la tercera que es el mandamiento del amor. Dijo, este es un nuevo mandamiento. Este mandamiento les dejo. Amense unos a otros como yo los he amado. Esos tres regalos celebramos el jueves santo. Por eso, después de la misa del jueves, hay adoración al Santísimo Sacramento hasta las doce de la noche, hasta la medianoche, el jueves santo. El viernes no hay misa, porque celebramos la pasión y la muerte de Jesús. No hay misa. Se hace una celebración de la cruz a la tarde, la celebración de la pasión. En la parroquia San Pablo, la celebración de la pasión del Señor va a ser a las cuatro de la tarde. Pero a la noche del viernes, a la noche de ese viernes santo, el viernes ocho, el viernes siete, perdón, el viernes siete de abril, vamos a tener el vía crucis de la ciudad. La parroquia Pompeya, la parroquia de Los Ángeles, la parroquia San Pablo, las tres parroquias, nos unimos a las nueve de la noche, veintiuna hora, en la parroquia de Pompeya, para hacer el vía crucis, el camino de la cruz, toda la ciudad. Así que el viernes santo, a las nueve de la noche, el vía crucis saliendo de Pompeya. Y el sábado es la vigilia de la pascua, la vigilia donde la iglesia entera celebra la noche, la alegría, en medio de las lecturas, de la palabra de Dios, de reflexionar la palabra, escuchamos la resurrección del Señor, vivimos la alegría de la resurrección. En San Pablo vamos a tener la vigilia pascual, a la noche, a las nueve de la noche, el sábado a las nueve de la noche, y el domingo celebramos la pascua, la gran pascua, celebramos al Cristo resucitado, al que vive para siempre en medio de nosotros. Todo esto que le estoy diciendo va a salir en los medios, los programas, en el Facebook que está mi nombre, Padre Mingo, Mingo Pisoni, Mingo Pisoni, en ese Facebook van a encontrar todos los horarios, lo que hace también el canal, a través del canal van a encontrar todos los horarios. Muchísimas gracias, les deseo una muy feliz pascua, y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo jueves, aquí en este horario. Muchas gracias.